hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos un día más a vamos a seguir con las cosas de verdad esto en fin vamos a seguir porque para qué decir más para qué decir más los drones la aerodrones vamos a ponernos a fabricar los drones duermen los drones comen los drones comen tarjetas perforadas de con qué sueñan los drones no lo sé vamos a averiguar eso también energía fíjate esto por aquí por aquí por aquí todo esto está este este eje creo que no vale para nada si lo rompo se va todo al carajo pregúntome yo no este es que es completamente irrelevante ya claro pero los molinos molestan molestan hasta que los quite cuando los quite ya no molestarán los ensamblajes de los dronidos a ver cómo se hace esto ensamblador de bot 250 caballos nada más nada más lo ensamblamos aquí abajo tío es que si lo subo para arriba el molino va a molestar luego o sea vamos a molestar el molino molino ahí me cago en rolo no pongáis aquí mierdas que es la última vez vos te perdones señor molino lo tengo más que dicho vamos a dinamitar esto un pelín ya venís a venís a la carrera locos hombre ya te entiendo está bien está bien me gusta vengáis a la carrera está el case aquí de metal metálico de hierro metálico para abajo perfecto a lo mejor si vamos a dejar eso abajo de rellena esto con un pelín más de tierra que no sé cuánta cantidad de cosas tenemos que acumular trabajadores dos bloques de metal tablones tablones ahí no que si hay que si hay que y aquí podemos incluso por una un turrulo arriba otra estatua en otras culturas arriba tranquilamente no sé por qué esto lo pudieron hacer de cuánto altura los otros no he hecho un montón quizá porque tengo acceso a este edificio me resultó casi mágico la verdad energía que tal 69 horas se llena todo también ahora está la bomba parada si la ponemos en marcha estamos en déficit energético la cascada ahora mismo no fluye están los captores ahí madre mía todo preocupados porque no fluye a la cascada debe ser alguna cosa mágica qué tal esto cómo va 183 hasta 1 y medio de altura verdad puesto perfecto configurado como tiene que ser y esto está puesto a qué altura 0 ya me cuentas 2 bloqueamos el paso de agua por allí y esto también vamos a retener agua por zonas 5 bien 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 qué tal va la tnts ahí abajo se va suministrando pero como os he dicho vamos a enfocar madre mía que está todo casi listo vale pues a guardar esto de aquí también que lo que pasa aquí lo que os he dicho tenemos que independizar zonas también esto aquí hay uno de altura 1 bueno ha quedado ha quedado a ras perfecto dos compuertas como dos soles la verdad que aquí en motinamita lo vamos a reconstruir pero bueno que todo sea eso en la vida 5 de altura queda justo a ras a ras del turulo este se puede construir esto está demasiado alejado del distrito claro tío qué pasa que vamos a tener que macizar con tierra una pequeña y vamos a conectar el guaje también lo hacemos desde aquí atrás tío va a tener acceso también si no esto va a ser inaccesible desde aquí pero con una sola comporte debería gastar no te puede falta poner más verdad esto lo dinamita hace nada pero ya perdonáis no se va a ser accesible esta zona tampoco esto no va a poder aquí ya mi dios claro porque está todo puesto justo en el peor sitio claro porque está el eje claro ya que son muchas cosas rapera quitamos las escaleras y si queremos las escaleras por donde se cruza aquí ver todas a ver quitamos el puente tío durante un tiempo las vueltas que pegan van a ser grandes o podemos irlo planteando esto poquito a poco hay que quitar el soporte de ese puente para reconstruirlo en cuanto se pueda así independizamos zonas porque si no no podemos inundar esta altura 5 en la vida porque esta altura 5 aquí no se respeta aquí tenemos una altura inferior sobre todo porque bajamos las bombas el otro día yo creo que lo mostré al final del antiguo del no lo quieres eso no lo quieres no no lo quieres rapera bien pero mientras tanto vamos avanzando otras zonas el tema de los drones estamos haciendo drones aquí robores cada 36 horas hace uno ostras va a costar un tiempo va a costar un tiempo esto y los drones aparecerán por ahí verdad habrá algún tipo de se reflejará cuando haya un primer drone cada 36 horas o sea que poner esto un cubo lleno se van a ir estos al carajo estos bolinos siempre también si tenete cuenta y en total cero normal no estamos acumulando vamos a quitar estos bolinos de aquí abajo pero para quitar esto habrá que poner más rapela para poner más tenemos un no es un problema tampoco te lo puedes llevar por allí poner puedes poner por allí pero como eso no corre tanta prisa hoy lo que me urge más no me urge me apetece más que nada dinamitar esto a esta altura dejar todo esto así planito y empezar a rellenar con tierra aquí como el copón vamos ya verás y esto que tiene metal o también no tenemos acceso a esta zona por algún motivo que yo es con hombre rapela dejo de mi vida rompe esto porque si no rompemos esto vamos a tener un problema luego dinamito de altura uno bajamos colocamos el resto y seguimos con la fiesta bien vamos a rellenar esto de tierra poquito a poco ya es accesible esta zona tranquilamente verdad aquí hemos puesto esta tnt para de ser dinamitada no vamos a dinamitar hasta que no esté esto relleno por supuesto y aquí está este pequeño desagüe que el desagüe incluso creo que lo deberíamos respetar no de alguna forma qué distancia tenemos hasta aquí no no parece estar sin vincular a ningún sitio no te creo no 70 y tantos está cortado por aquí fíjate esto es que va a ser más rápido porque haremos un puentecito para cruzar y quiero poner la otra fuente de agua que hacen las cosas que vamos a ir paso por paso porque si no me va a dar a mí madre mía esto vamos a ponerlo para rellenar por ejemplo yo creo que hasta aquí es una buena cantidad de terreno no no mido me gustaría una herramienta también dentro del juego para medir las áreas la verdad es bastante útil creo igual es una paja mental mía pero me parece que sea bastante útil eso esto cuidado rapela a partir de aquí ya no podemos subir más hay que mantener esto a esta altura a ver qué altura es porque desde aquí se ve como regular tirando a fatal que no bien de tierra y así damos tiempo que se fabrique más tnt esto por aquí esto continuaría un peli más para allá no sé hasta dónde la verdad porque yo que sé es que da igual da igual no me refiero de poder si quieres que te vaya a la luz te puede ir pero fuerte esto por aquí luego haremos una acequia que puede ser incluso esto esto es el desagüe para evitar que todo rebose el agua aunque yo creo que debemos moverlo más bien a la zona posterior pero bueno eso es ahí a trabajar todo lo no ya no sé voy a cancelar esto de aquí y este equipo a seguir teniendo acceso porque igual si no cuando vamos extendiendo no hay forma de llegar una forma sencilla de llegar allí arriba deberá haber aquí una especie de caminito rápido para llegar a la zona de la granja de zanahoria más de una forma más ágil yo creo que voy a cargar algunas de estas tío porque un puentecito de aquí hasta allí sería una cosa de dos patas estamos en pausa no ha pegado un lagazo vale qué tal va esto unos 59 de altura bueno vamos a ver por qué la zona de la bomba se habrá menguado el agua seguro o sea este nivel ha bajado respecto al anterior un montón vamos a ver si miramos esto así podemos comparar dos niveles y decir efectivamente están en la misma altura altura 5 ya todavía no se está drenando eso está bien no no es no me urge que se drenen y mucho menos mucha gente utilizando el puente todavía vamos a dejarlo estar un rato esto hombre esta zona puede dinamitar si quieres tío aquí nadie va a morir ni va a pasar nada malo agua 11.000 así que viene un montón de agua cuerpo de drones el primer drone aparece ahí tenemos un drone vale luego quiero creo sin energía todo en serio cero energía no he roto un eje tío otra vez 928.000 caballos correcto esto es esto está bien ostras cuando rompe la energía es difícil saber dónde está rota todo esto está todo esto está parado está todo parado pese a que las baterías tienen energía esto está unido de alguna forma esto es uno por aquí y luego por aquí que los que no estamos sacando energía de aquí el bypass te las pasa por el forro de los estos esto es esto tampoco funciona no son de me lo cargado sinceramente me cuesta esto un esfuerzo propio de que hasta abajo no tiene sentido no esto está unido por aquí no está no está unido está separado espérate un segundo jose miguel está todo sistema completamente separado ahora 670 caballos estamos sacando 600 caballos con esto y con esto vale eso lo entiendo pero este eje baja por aquí hay que conectarlo todo de vuelta van a sobrar estos molinos tristemente al final van a sobrar tarde o temprano así que vamos a eliminarlos ya vamos a hacer esto bien como tienen que ser las cosas y ya está listo vale una de estas aquí más no nos va a caber a no sé que prescindamos de esta caminita y demos la vuelta por ahí atrás que tampoco ni si quiere me parece mal lo que pasa es que esto vamos a hacerlo así me parece que la mejor forma porque se habla de drones para tardar la vida en hacerse un drone y vamos a vamos a ver el primer perdón dentro de 10 episodios quítame todo esto y todo esto todo esto vale hay que limitar aquí un poco no mucho pero lo suficiente para poder meter la energía y debajo así que hacemos un huequecito de tres no vas a inventar algo más vamos a alimentar a dinam a dinamitar este pedacito también para poder bajar el eje y listo creo verdad en principio si esto hay que utilizarlo un montón esto se tiene que hacer antes de ayer si no está todo parado tnt hay suficiente no no hay tnt y si no hay tnt no se va a explicar esto estamos en un impar de estos en los que mal tnt1 se ha puesto otra vez a funcionar todo y no me queda nada claro esto ya tengo mis dudas serias en el guaje no dice la energía carga de 36.000 estamos estamos tirando de estas de aquí de esto de aquí este sistema está completamente lado la patria se estarán cargando bastante rápido de hecho porque estamos sacando casi energía 2000 caballos bajo hecho mal que no sé qué ha sido tío por eso en la siguiente sería vamos a hacer el tema de la energía de una forma mucho más evidente aquí hemos pegado vueltas a la montaña por todos los lados y no sé dónde están los ejes tío eso me molesta profundamente porque no tengo una sensación de pérdida de control brutal aquí que otro molino más no molesta en la batería verdad molesta la batería si necesita una distancia mínimo y uno entre cada uno de ellos vamos a poner un eje que baje por aquí evidentemente lo conectamos en dos patas esto podemos otra fábrica para hacer drones porque claro dos drones luego creo que tienes que venir a estas zonas y decirle aquí trabajan drones o personas para bots 2.000 de ciencia ojo allí ojo con la ciencia a ver no pasa nada podemos poner esto a generar ciencia vamos a poner quedan 2.000 libros que son justamente los drones entonces metal no aquí ciencia porfa vamos a hacer esa ciencia para poder incluir los drones a trabajar en los puestos de trabajo más básicos que haya vamos a quitar esto esto no tiene energía no hay ningún camino que conecte esto cierto claro me lo he cargado ahí ahora estás listo dos drones ya hay dos personas que van a estar jubiladas no exactamente pero ya me entendéis tenemos dos vales que dependemos claro esa mola porque aún en este nivel tan avanzado si te cargas algo entras en una en un momento crisis que es como a ver cómo arreglamos esto porque ahora que hacer hijo tal y como tenemos las cosas no es fácil aquí estamos poniendo tenerte todo esto a reventar esto esto puede ser volado por los aires ya de hecho si todo esto puede volar por los aires luego solamente habrá que poner el caminito puesto se puede tirar desde arriba vamos a dejarlo un rato más que tampoco hay prisa no es algo urgente y estas cargas que me la quiero cargar para poder hacer esa zona independizada también aquello como el tema de las zanahorias como hemos avanzado allí despacito pero ahora despacito no ni despacito en leche esto va a bastante buen ritmo si a ver hasta dónde llega la zona de humedal o sea la zona húmeda y luego se hace falta meter una pequeña acequia por este ladito lo veremos y listo no hay problema con eso vale vamos a ver si hemos detonado esto estamos fabricando bien de drones ya puede volar todo esto por los aires que cuidado que nadie pase dónde vas con la tnt hay no mataba nadie vale fíjate rapelier fíjate qué cosa hemos hecho aquí más tonta bájate esto otro nivel porque aquí no tenemos acceso de ninguna manera esa tnt no afecta nada al molino aquel ahora hay que conectar esto con la energía no va a ser difícil tenemos los ejes estos originales que bajan la energía por aquí luego esto sería poner luego y aquí y este priorizado en este ya para que salga el primero a ver si conseguimos que lo ganan por orden que a veces son muy tola ya sabéis me mola porque está como todo encajadido todas las cosas de con el este amarillo están en esta zona que es un secarral que es una colina pues un poco pocha pero pero creo que está bastante guay la verdad estamos poniendo tnt por todos lados yo no sé hasta dónde hacia dónde están yendo por donde sí por donde no solamente lo veo que sí que hacen el trabajo se está haciendo realmente que eso es lo interesante bien tío bien todo luego haremos todo esto o sea falta muchísimo pero pero vamos avanzando a buen ritmo ya este este hecho vale vamos a priorizar entonces el resto esto lo quiero hecho ya ahí ahí y ahí esto es que falta aquí por traer tablones hay 100 engranajes hay más de 500 y bueno pues hay a por lo que sea hay de sobra y esto pues una escalera luego un poco más baja también fíjate que qué lástima esto no bajar todo este nivel de dejarlo planito no quedan que subir que bajar que dar mil vueltas es un poco un absurdo bien esta tendencia que priorizar igualmente para que detonemos esto en el día de hoy y hagamos un caminito que llega hasta aquí y suministran ambas dos y luego de hecho incluso si tiene metamos esta zona de aquí que no hace falta podemos llegar a poner más almacenes de piezas de bots verdad ya hay tres bots hechos bueno pues ahora mismo estamos jubilados os lo digo ahí estamos haciendo todo esto todo esto los ejes ya los ahí estamos haciendo los ejes también ahora sí que estará todo comunicado de nuevo entiendo creo que sí que va a estar todo comunicado otra vez esto podemos detonarlo ya sin miedo bueno sin miedo un poco de miedo más de confesar este caminito va a venir por aquí por la zona más cercana posible esto tiene que desaparecer también este camino de aquí tiene que desaparecer igualmente el camino se va ponemos aquí dos detenentes de tamaño 1 flap flap y esto a volar y lo utilizamos un pelín para que lo hagan también hoy esto es el caminito se conecta por aquí finalmente y tenemos ahí unos pequeños almacenes para colocar más piezas de robores por ejemplo está generado así creo que sí un pelín agrutinado esto no es la parte que más me gusta he de confesar todas las baterías unidas todas unidas todo todo forma parte de mismo sistema casi un millón de caballos guardados ahí que pasa ya podemos poner a funcionar esto otra vez más que nada no es porque fluya la cascada que también que me gusta fluya la cascada sino porque esto si nos descuidamos en un momento dado podemos llegar a tener un nivel de agua tan bajito esto está abierto por ahora no está está cerrado bien ha funcionado solamente la evaporación por eso el nivel entre esta la presa jugar y aquella parte está equilibrado pero si esto se seca perderemos todos los arbolitos y no quiero eso tampoco bien aquí se va te descuidas y cuando vengas está hecho no tienes ningún problema con nada la siguiente estatua quiero poner aquí la siguiente fuente pero me interesa más hacerlo otro primero agua tenemos 10.000 nada más nada más ahora ha bajado tanto el nivel en esta zona a ver está compartido ahora el nivel no 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 hay dos niveles muy distintos este y el otro perfecto tío perfecto va está muy buen vamos poquito a poco llegas a todo esto volar ahora sí definitivamente cuidado chaval cuidado turra pela que eres el que le da al botón fíjate ahí mata o hay matar el cocoro y esto aquí para hacerlo ya a fabricar más huevos de drones ciencia 2100 vale pues ya podemos poner esto mira a la mina como está a tomar por saco no va a venir ya nadie más en la vida debloquemos el lugar de trabajo para bots en cada uno son mil puntos de ciencia estupendo leña bot ala y esto ya de vacaciones permanentes y vienen los brotes aquí a trabajar mira cómo vienen son estos le hago la captura para que se vea que son robores ya y yo creo que es una buena foto no la cámara a veces se mueve súper violenta eso sí que es cierto es un poco como incómodo pero creo que se vea que son robores puedo acostar un pelín la cámara más es que no es muy práctica la cámara a veces tengo movimiento un poco errático a ratos ahí estamos se ve todo igual verdad me estáis viendo el carreto a investigar la ciencia los robores ya hemos empezado esto es otra cosa esto va a ser esto va a ser otro asunto ya veréis deberíamos yo creo que trabajar esta zona para dejarla un poco más accesibles es una cosa muy warry page lo que hay aquí puesto son pequeños detalles que no cambian en nada el juego o sea quiero decir la desarrollo de la partida pero qué cosa más fea de hacer así no hay cosa más feota bajamos todo esto un nivel que va a ser suficiente debería de hecho deberíamos bajar dos fíjate rapela deberíamos bajar dos para dejar esto bien planito vamos a bajar primero uno y luego el otro pero tnt va a seguir faltando es normal estamos gastando una barbaridad tnt uno aquí uno también aquí uno y este también se ha sustituido por tnt de tamaño 1 pero esta zona sí que es completamente inaccesible a que no llegará bueno llegar a alguien perdón una vuelta del copón para esto esto puede ser dinamitado también sí aunque quiero ir cancelando el camino de dinamitarlo todo de golpe vamos a borrar aquí dos tres cuatro cinco bueno es que yo creo que hasta aquí podemos permitirnos borrar todo eso porque esta zona es accesible sí vale pues ya está vamos a ampliar toda esta demolición y así tenemos el nivel que hay que tener allí definitivamente perfecto luego seguiremos haciendo esto de aquí que es la subida está enorme también no se me olvida eso pero son muchas cosas y todo a la vez creo que va a quedar bastante guay creo que va a funcionar como yo pretendo todo esto para afuera y esto vamos a macizarlo de tierra también aquí habrá que tirar uno de tnt para bajar ese punto no me gusta como ha quedado esto vamos a ponerlo desde aquí cuidado por aquí aquí abajo queda una una mierdecilla que vamos a quitar también ya si podemos poner esta tierra vamos a copiarlo con el control 1 2 esto rellenito por aquí perfecto aquello vamos a dinamitarlo con uno que no ocurre ninguna prisa ya se hará cuando se tenga que hacer esto vamos a ponerlo de aquí también perfecto y el agua tiene que fluir por una pequeña cascada por aquella parte desde aquí no desde la propia acequia me parece a mí que va a ser porque la acequia el camino llega hasta aquí también sabe lo malo que no se puede subir porque por el tema este de que está esta colina pero vamos a solucionarlo en dos patas ponemos solamente con poner aquí una plataforma de altura una plataforma no perdón una escalera de altura uno de estas de mano que no haría ni siquiera falta que fuese de mano ya me entendéis habrá que subir un poco más para quitar esto también de aquí si yo pongo una tnt a la derecha se va a poder eliminar o no se va a poder colocar no está alejada de distintos puestos voy a poner dos y vamos a subir aquí vamos a subir fuerte sí qué pasa que al extender la acequia podemos sin madre mía podemos poner más árboles no sé si quiero no sé no lo sé no lo sé no lo sé la bomba de agua está fluyendo estamos moviendo la bomba sí para que todo esto se irrigue y no se quede sin agua súper importante esta zona nivel de agua actual de esto ya ha bajado el nivel bastante 1.22 16 días de sequía bajamos esto altura 9 va a fluir un pelín de agua y vamos a inundar todo eso esta tnt ha sido suministrada no porque falta por poner esta que faltan explosivos como no está priorizado pues va a costar un pelín más pero a ver se están generando los explosivos tenemos ya cuánto nianos de estos tres robores y aquí estamos produciendo más verdad sí cada 36 horas uno muchísimo tiempo lo que van a tardar lo que tarden está bien o sea ya estamos ya estamos avanzando en eso pero para la siguiente partida así que rusia porque correr un montón más lo veo por aquí debajo trabajando lo veo extendiendo todo esto maravilloso maravilloso en cuanto dejamos de gastar este exceso de tnt esta locura esta cosa enferma pues habrá más margen me gustaría saber los drones trabajan día y noche trabajan todo el rato no leña bot no paran verdad no no paran biocombustible catalizador es un potenciador tarjetas perforadas una la necesitan entiendo verdad pero en el momento me lo tiene trabajo vale o sea catalizador haría falta seguro también hay que catalizar las cosas aquí catalizables claro y dónde lo ponemos eso el catalizador fíjate que habría otro más aquí porque se hace desde aquí verdad catalizador aunque se hace el catalizador fíjate acabo de hacer esto así tío sí se puede conectar aquí verdad si bajamos esto sí pero hay que darle la vuelta mira es que hay que hacerlo hay que hacerlo mejor esto vamos a bajar este nivel por completo me parece a mí podemos extender el eje luego por debajo este no se va a ir este es que también se va a ir vamos a bajar este nivel vamos a encajar aquí dos o dos de esta zona de producción y listo porque ese catalizador hacerle la velocidad esto que son tnt de nivel 1 si el catalizador hace que trabaje más rápido nos va a rentar un montón es un esfuerzo pero vale la pena esto vamos a priorizarlo un montón que mantigo a veces un montón rapela un montón ya no hay un medidor de energía como tal no hay embragues y todo eso pero no hay uno que no para saber si hemos perdido energía en algún punto determinado lo que sea y esto es por donde van a acceder rapela porque se mide dos de ancho debemos poner uno arriba y otro abajo si te descuidas sabes sabes lo que te digo claro mira estoy pensando lo mejor ahora esta es la refinería que mide tres de longitud de largarie este podría estar puesto aquí arriba y la otra abajo a que sí efectivamente sí 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 ahora que lo veo si bajamos los dos habrá que bajar este camino también que se puede bajamos toda la plataforma entera esta tío aunque este es opuesto elevado vale la pena dejar de hacer subidas y bajadas como tolailos y hacemos una subida aquí detrás de alto y alto mal por saco creo que sí verdad van a haber más espacio para poner más almacenes con lo cual sí me parece que es lo mejor se van a quedar estos sin producción durante un tiempo pero va a ser algo breve no quites la escalera porque si no ve cómo subimos primón claro no si te quitas eso ya la liamos ahí pero fuerte esto priorizado vamos a bajar esto en dos patas y vamos a hacerlo bien vale creo que va a rentar más de hecho esto esto y esto fuerte a trabajar mañana primera hora y si me gusta este todo como que aglutinado la verdad la producción de drones que esté todo de robores son como os llamáis realmente bots vale los botín otro tipo de voz que yo no sé hacer todavía pero que aprenderemos a hacer esto que pasa que me cago un ross claro que ya tiene trabajo asignado y van por como van los pobres este camino puede desaparecer por completo ser dinamitado también del taco ya en no puede de hecho servir para bajar a construir la compuerta este no hay que romper el puente sabes lo que te digo si ponemos aquí uno para bajar podemos construir esto del taco sí la zona de arriba ya no evidentemente la compuerta siempre el resto no se va a poder ya bórrame todo esto ponme más tenete aquí ponme tenete y dime lo que me quieras tú decir hasta aquí listo eso qué tal el nivel de agua cuánto ha bajado ya vamos a comprobarlo 17 días de sequía 15 días no es nada el agua bajando aquí abajo a un ritmo 135 ya se aprecia mucho mejor el desnivel entre una zona en la otra evaporación también influye cada 22 días se va a evaporar un cuadradito entero o sea esto duraría 110 días hasta que se va a por hacer el todo evidentemente beber agua por el gas de que se va porque se que vengue más la cantidad de agua que tenemos vale aquí vamos trabajando despacito pero se va haciendo también hay un viaje aquí largo del carajo deberíamos hacer facilitar un camino por aquí seguro porque da una vuelta por allí y que para que las prisas tampoco no habría que facilitarlo por aquí rapela mira todo me voy a tener que cargar esto aunque me duela en el alma tío vamos a quitar eso este puentecito está bien muy bien puesto ahí hay que hacer el brazo más largo posible no sé cuánto va a medir que lo quedan seis y te lo colocamos aquí se va a quedar súper cerquita la siguiente zona perfecto pero por nuestro pequeño puente para acceder yo creo que va a ser lo más sentido tiene verdad si quieres seguir la línea del camino rapela no es este el punto el punto sería este a que nos estamos bañando señor rapela ya claro esta podemos reconstruir donde estaba ojo porque esto habrá que moverlo un huequecito todo como os dije al principio vamos a vamos a plantear esto también que va haciendo falta cuidado señor vamos a dejar esto organizado como yo quiero aunque tarde un montón aunque cueste un esfuerzo que flipas me da igual quiero dejarlo listo como yo quiero que es este aquí este aquí este caminito sobraría sí y para coordinarlo todo habría que romper estas hogueras en el tejado o sea estas hogueras pues las rompemos no hay problema ninguno estamos aquí para poner y quitar todas las veces que haga falta hasta que estemos a gusto con el resultado o sea es que es que es eso básicamente hasta que esté yo que diga ya ahora sí fíjate además si quitamos esto rapela conectamos el camino en el punto original que es este fetén y seguimos a partir de aquí tío una dos aquí hay muchísimos recursos que vamos a poder aprovechar luego no os preocupéis creo que está ahí bien puesto esto verdad porque aquí iría una que me dice que no se puede hacer necesita acceso al agua a falta una pequeña para la forma aquí de altura 3 y esto irían aquí una dos y tres y terminamos morimos allí verdad ya me falta una más aquí habrá que recoger esos recursos debajo pero no hay problema tampoco esto viene siendo claro y luego a lo mejor aquí movemos está un y hacemos un caminito me parece que va a ser lo más adecuado tampoco me gusta mucho como queda esa zona de confesar finalmente pero bueno y así dejamos el hueco libre aquí para poner la fuente tío que habrá que cargarse este y este necesariamente ese tiene que volar por los aires podemos hacer aquí un puentecillo esto colgante sí porque tenemos la salida en la plataforma creo que tiene que medir dos con dos nos alcanza verdad para cruzar de aquí hasta allí uno y dos el caminito se extiende justo por acá este se extiende justo por aquí también ya tenemos todo esto vinculado como tenía que ser las cosas de ser y ahora ponemos ahí otra fuente de la alegría y todo el mundo contento como el copón ahí donde hay tres todavía vale porque esto no tiene mitad vamos a dinamitar todo esto de golpe a volar no pasa nadie ya me puedo cargar esta escalera y sobre todo está de aquí vale unimos esto con un caminito por aquí directo y recto eso es este edificio está elevado a una altura tal si lo podemos bajar un nivel todos vale la pena hacer eso creo que no hostia fíjate los chavales aquí estos pueden acceder es lo bueno de estos si yo me quito este tocito de camino es que esto no me va a gustar así o sea lo voy a soportar verlo un rato pero luego voy a decir sabes seguro ahora un ratito me va a dar igual pero dentro de un momento me arrepentir de haber hecho esto así me lo tengo clarísimo lo estoy viendo venir ya no lo termina aún bueno redefiniremos un poco mejor pero es que quiero que se pongan a fabricar piezas de bots rápido este podría dar acceso a este lugar este hacia este otro que con la F cambiamos la entrada hacia ese hacia esa zona y aquí no habrá más que poner un eje que no se va a poder pero podemos descender desde aquí con este con una bajada normal y corriente de las clásicas ahí y ahí listo eso esto está sin camino o sin que está sin camino sí vale porque falta por hacer esto esto hay que precisarlo un montón por menos esto hay que precisarlo muchísimo de hecho llegan pero no llegan a trabajar está sin camino falta construir esto que lo van a hacer en dos patas tablones y troncos eso van y enseguida están organizándose hay un montón de gente haciendo cosas no pasa nada tres cuerpos de robore vale esta teniente todavía no hemos puesto tampoco porque estamos poniendo teniente por todos lados está priorizada esta tampoco está priorizada sencillamente lo van haciendo un poco a santo mata aquí tampoco hemos trabajado en esto bueno pues ya estamos haciendo drones precisamente para para tener más gente jubilar que darán otras cosas constructores priorizando esto un montón que yo juraría que no está priorizado de ninguna forma lo cual es muy curioso así que si queremos acelerar este proceso priorizamos no al límite a lo loco ahí como si fuera la única cosa que hacer en la vida pero un pelín más ya estamos fabricando madrones ahí perfecto que son bots perdón bots y estos almacenes cabezas de bots yo entiendo que no se van a gastar tan rápido como las producimos o sea me da a mí que va a ver de sobra hay que hacer eso sí guardar el catalizador esto se guarda en un depósito de esto verdad tiene toda la pinta que si catalizador eso es y dónde lo ponemos porque tienen que venir a beber ahí así un mucho un chupito no entiendo y luego transportistas que sean bots claro o sea un depósito de cada textura en la superficie no he percibido nunca claro una de esta fábrica de tener tiene que ser luego de hierro metálico pero ahora no es no es urgente hay 21 vacantes claro porque 22 que están creciendo metidos niños que están haciendo los adultos todavía nada no hay prisa para eso el catalizador a esta zona esto se puede construir verdad también si realizamos el de arriba se priorizan todos los de abajo también verdad si va a estar priorizado ya depósitos de almacenaje no sé cuánto catalizador va a hacer falta vamos a empezar con esto va a ser como por ahora bien pero luego en el futuro será como nos quedamos cortísimos igual que con las tarjetas perforadas todavía y 67 pero si se comen una cada uno pues pronto habrá que acelerar la producción de eso pero para eso lo estamos poniendo para tener otros retos no digamos qué tal va esto aquí de tnt falta producción de tnt va al ritmo que va o sea no pasa nada aquí vamos a hacer en un lado biocombustible con zanahorias verdad si hay de sobra y aquí vamos a hacer biocombustible no catalizador hay perfectamente aquí trabajando no ya no sé mucha vacantes pero son en la zona de transporte lo cual va a ralentizar otros procesos seguro no preocupéis ya llegamos a todo esto no sé vamos a poder construir está demasiado alejada a tío muy molesto esto la verdad qué jodiendo literalmente que jodiendo espérate cómo haremos esto en vanilla mal porque bueno no sé se puede hacer esto en vanilla como tal me refiero me pregunto yo me lo pregunto yo a mí mismo yo puedo hacer esto así ponerlo aquí una plataforma altura 1 ponemos aquí una plataforma altura 2 ponemos aquí una plataforma altura 3 y ponemos aquí una plataforma altura 1 también no no se va a poder hacer así verdad de aquí subimos de aquí lo tenemos que volver a subir claro y esto topa con la parte de abajo si pongo aquí altura 2 no sí que se puede la pelas fíjate esta es la forma de hacerlo en vanilla no evidentemente no joder qué molesto esto tío claro aquí subes y luego cómo te vas para otro lado porque aquí ya está todo justísimo como las cosas justas aquí podemos poner una de estas pero esto claramente sin montes no se podía hacer de ninguna forma no esto tampoco va a ser accesible así quizá para allí tampoco joder aquí está la entrada de esto es que estamos en un momento mira se puede hacer otra manera no me gusta porque esta parte o sea me gusta que con es una cosa muy purista a mí a lo mejor de purita ya de tener unos años o lo que sea pero me gusta que creo que hagamos sea como no que se mantenga full vanilla porque tampoco tiene mucho sentido eso pero que no cambie mucho el aspecto del juego tío o sea que haya cosas que se pueden hacer y no sean vanila me toco un poco los pies yo me pregunto por aquí podemos subir luego poner otra de estas aquí para ascender a este nivel creo que la plataforma altura 2 y todo esto es vinculable caminable transitable así por esto sin mods imposible hacerlo para nosotros sin mundo se podría directamente 5 robores vale o sea que a la mina ya no va a venir nadie ningún noniano esto me encanta tío de hecho van a venir a traer aquí esto los engranajes y también los tablones tratados pero ya no tienen que trabajar dentro lo cual es maravilloso trabajan 5 y hay 5 o sea genial 5 bots 5 vacantes aquí claro evidentemente la vacante van aquí vamos a dejar 5 nonianos aquí trabajando que hacer vacantes con los bots eso es trabajan a full trabajan todo el día esto me encanta tío 13 días 13 días para que vuelva el agua fíjate que poquito nos preocupa el agua que casi no atiendo a eso en 117 vamos a dejar salir otoño el más de la compuerta de la presa hoover 8 que fluye ahí para abajo bien en cuanto a la extracción de agua vemos esta zona ya prácticamente la hemos drenado por completo podemos incluso esperar un poquito porque la tnt se instala mucho más fácilmente esto se ha quedado lejos de cualquier sitio si me encanta hoy aquí un montón tío si te si te descuidas la lias otra vez macho este que no se puede llegar también la verdad que no están viniendo en siete detenete por donde vení vosotros donde vas a echar me estás haciendo cosas del pie a ver que está bien estamos trabajando en todas partes eso listo mira todo esto como estaba suministrado esto hay que detonarlo por la noche vamos a morir gente claramente no quiero eso y aquí no están viniendo porque está priorizado otras zonas antes vamos a priorizar esto un poquito por encima de lo demás esto todo esto de aquí detenete ese es perfecto y está aquí también por aquello está muy bien esto vamos a poderlo detonar ya del tirón si de hecho en cuanto sea de noche y se vayan lo detonamos pues no quiero matar a nadie más tío ya matamos a uno todavía llevo el tramo ahí me he incrustado en el cocoro el agua cero problemas la construcción de todo esto faltan constructores básicamente ahora son muchísimos trabajos lo que estamos pidiendo es normal bueno ya hay cinco drones vamos cada vez va a ir a mejor cada vez va a ir a mejor esto ya es una cuestión de ir aguantando el tirón fluye el agua con una alegría que para que las prisas mira lo que alegría da y de hecho cuando esto repose aún va a entrar algo esto es algo de agua por ahí cuando pase del nivel uno y medio aún pasa algo de agua voy a incluso a bloquearlo durante un tiempo no quiero que perdamos agua de la zona principal creo que se inunde todo del copón que quede todo esto inundadísimo que parte del agua la podemos verte también por aquí se acumularía en esta otra zona lo que quiero yo ahora es verter este agua por esta compuerta para acá y terminar inundando todo eso sin drenar la parte anterior que es este de aquí vale que de hecho esto me lo puedo cargar ya puedes rapela te lo puedes cargar ya si lo que es el paso de agua por aquí sí y poner ahí a esa tierra que queremos poner para hacer esto definitivamente pero todavía faltaría hacer este acceso vale vamos a aguantar un poco aguantar un poquito el tirón no detona esto por la noche con lo cual por el día hasta que no termine de montarlo no quiero hacer no quiero matar a nadie más energía que tal 700.000 caballos pues son muchos caballos esos caballos esto se va a secar enseguida se que van a poder venir caminando sin mojarse las patitas vale vamos a borrar todo esto hasta distancia de vez hemos dicho que eran accesibles quitamos esto y esto lo extendemos por aquí también y por aquí vale esto no está priorizado hay que llevar cuidado porque pues a llevar cuidado hay que atender a que no está priorizado pero damos un pelín por encima del resto como 60 otras veces y listo y este nivel se va al carajo en dos patas eh y esto ya va a estar accesible al nivel de las bombas de agua actual que es lo que interesa y tenemos el puentecito trabajaremos todo esto vamos a irlo haciendo todo pero despacio cuántos drones ya hay siete drones hay dos que no tienen trabajo me cago en la mar vamos a poner una cabaña de transportistas que sea de drones porque hay 41 vacantes en cuanto a castores no mejor bueno claro claro normal de ver lo que vemos aquí esta ciencia 250 sí sí y aquí bots 2 de 10 prioridad baja leña bot 6 y 7 ala y así quedan 32 vacantes que son los 10 que nos faltan por venir y los 22 que son chiquillos que no pueden trabajar aún porque una historia con los derechos humanos no sé que no sé una cosa que por lo visto somos jóvenes para trabajar nada cosas de hippies vamos a quitar esto ya crecerán te preocupes esto es altura 2 y esto es altura que 3 va a ser verdad ese va a ser altura 3 1 2 y 3 correcto este de altura 3 y ya bajamos todo esto ahí estamos se suministraría todo esto de noche además no del todo y si quitamos esto alguna zona más inaccesible esta no porque se puede esto se puede suministrar desde la parte alta pero los otros no esto sí que tiene estar ya casi todo me cago en la mar con este que ha pasado aquí estaba pidiendo operas al horno es normal hay que esperar un poquito más para detonar eso con garantías si no igual le haríamos ahí bien y falta este camino también claro es que esto debemos hacer una zona más hábil para poder pasar la pelir que de hecho fíjate si la dejas te plantea por aquí no te acuerdas claro podemos cargarnos esto en cuanto a detonar en aquella parte me cargo esto de aquí eliminamos esa parte frontal que no vale para nada ponemos aquí los pedacitos de tierra que nos faltan que tierra han quedado todavía un montón verdad podemos compactar esto no sé si es molesto verlo para vosotros a mí me encanta tenerlo a vista lo que menos hay es tnt y es normal este me parece hasta razonable ciencia 2500 si hay siete drones el siguiente estará puntito 93% a transportar los drones eso va a estar muy guay 32 vacantes 8 nonianos 28 chiquillos 7 8 drones ya vi un drone más que trabajan todos aquí además que velocidad me gasta no hombre los drones somos así si nosotras que loco el tema es corre más que un castor normal verdad diría a nuestro chaval no te preocupes ya vete para donde tú quieras qué le pasa esto que está sin hacer todavía bueno pero hay piezas de tron todo aún por listas esto se puede detonar ya qué ganas tengo más grandes tío aquí no vamos a morir nadie esto se detona entero esto tiene que bajar un nivel en completo verdad si tiene que bajar todo esto todo esto todo esto y este camino también tiene que bajar evidentemente se suministra por aquella parte por esta otra me da igual el camino no el camino está debajo no hay camino aquí pues listo así que hay un camino a ver no podía clicarle pero existe un camino por eso no me ha dejado quitarlo y así hacemos esto plano tío para pasar que estamos aquí subiendo bajando carreras como no uníanos para nada y eso lo uniremos ahora quizá quitamos la torre entera volvemos a reconstruir desde abajo para poder acceder a esa zona cuando haga falta qué tal va esto se hace que vaya todo estar a soluminizar las tnts sí vale pues me cargo el camino que me resta que no es mucho ya lo que falta este de aquí para afuera y ponemos esta tnt que esto de hecho lo podemos detonar ya mismo en cuanto sea de noche y se vayan todos a detonar esto va a pegar un lagazo tremendo ya veréis es que asusta de todo el ruido que hace coño que me ha asustado te lo juro eso es este nivel extra vale esta tierra la hemos puesto por aquí perfecto ostras que hábiles han sido esta vez me gusta este punto me va a cargar temporalmente nada más temporalmente vamos a priorizar esto un pelín para que lo cierren cuando antes no por encima de todo lo demás pero por encima de otras cosas bien y esto qué tal ha sido ya todo suministrado este nivel se va al carajo por completo no cuidado que falta ahí uno por poner y va a venir uno y no va a perder las manos o los pies no quiero eso y esta escalera me va a sobrar no hace falta esta escalera siquiera hemos accedido por otras zonas genial tío esto vamos a dinamitarlo también y lo dejamos a la par ahí estamos luego faltará una capa de tnt en todo este nivel uno o dos no estoy muy seguro faltará pero ahora lo ponemos esto ya puede volar madre mía alegría a la carajo y esto lo podemos quitar desde arriba con lo cual esto va a ser demolido por completo que algunos recursos van a quedar en la parte de abajo es cierto pero no me importa mucho lo que perdamos ahí bien perdido está podemos incluso desplazarlo poniendo tnt para que suba pero que es una cantidad de material rígidamente de pequeñita esta zona se va a secar muy rápido podemos abrir ya esto y dejar fluir el agua de una zona hacia la siguiente ahí estamos a fluir alegremente esto es se va a mover este agua para allá vamos a subir el nivel de agua de esta zona que este auge ya no va a medir bien porque se ha quedado elevado habría que volverlo a reubicar creo que de hecho mira vamos a reubicar dos quiero poner uno en esta zona de aquí quiero comprobar o sea estos son bajas mentales mías ya un guaje aquí y otro guaje aquí también para medir el nivel de agua un respecto al otro necesario para nada mis cosas water alarma esto tiene una altura insuficiente para medir esta zona verdad sí que sobresalgan me parece bien esto ha sido todo dinamitado verdad si esta agua se bloquea en el paso aquí con lo cual vemos ahora efectivamente la bomba sacando todo este agua que se han parado incluso perfecto eso quería porque este nivel de agua cuanto es 0 27 bien podemos dinamitar a todo esto también verdad me da miedo con esto de 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 nuestra surgia de dinamita pero un lagazo tal que se quede para orjudo se cuelgue esto tengo un gozo fuerte esto es increíble mancha que bonito es vamos a ver hay que bajar un nivel más en todo verdad correcto hay que bajar ese nivel Porque esto no estará a la misma altura Cuidado, si pones el guaje y arrepela Van a estar alturas diferentes Primón, no la líes allí Diría que hay que bajar un nivel más o dos Bueno, la compuerta es la referencia Uno más, uno más De hecho, esto no va a dar la referencia también aquí ¿Verdad? Eso es Quiero poner dos Para que luego pase más rápidamente Las he puesto rotadas con las turulos cambiados Pero me parece que hay que perdonar eso Porque ya es tarde 39 minutos, tío Bien Lo previsto Dos de altura bajamos aquí, ¿verdad? No, aquí hay que bajar tres No Hay que bajar dos Dos, dos, dos Y el resto es uno ¿Qué pasa? Que no hay acceso Sencillo Vamos a colocar algunas escaleras En varias zonas Para poder acceder de distintos lados Que no nos cueste la vida tampoco Vamos a poner otra por aquí también Aquí justamente Fíjate, rappel, que no hay que detonar nada Por lo que venga siendo Ahí Vale Perfecto Y a lo mejor esta Que dé acceso hacia aquí También es un poquito absurdo, ¿no? Si hacemos caminos Va a ser más que suficiente No hace falta tampoco Al entrarse un montón Vamos a poner el camino Por la zona esta interior Que luego se puede dinamitar De la parte alta Esto lo hemos aprendido A base de sufrir mucho Y este que llega hasta allí Voy a poner uno más Por si acaso Nos queda alguna De estas zonas un poquito alejadas Esto detonamos ya Altura 2 Para abajo Perfecto, tío Perfecto Maravilloso Y ahora ponemos aquí TNT Nivel 1 Esto va a tardar un Esto sí que va a ser Bueno Esto va a ser un esfuerzo largo Y grande Y va a costar un tiempo Pero no tengo ninguna prisa Ya hay 67 TNT Vale Es que estamos gastando ya un pelín menos Que hace un tiempo Hemos tenido un momento crisis Que hemos gastado Yo no sé cuánta cantidad De terreno Tengo un puesto Pero te aseguro Que entre 1.000 y 5.000 O sea La cantidad de terreno Que hemos movido Es una Una locura Tío Una locura eso Vale Listo esto ¿Verdad? La piscina está gigante ¿Qué pasa? Que este agua Está retenida por aquí No tenemos nada En las bombas Si ahora bajo esto a cero Todo este agua Se va a ir para allá Flap Que hay un montón Y esta vamos a seguir Drenando poquito a poco Muy bien Este agua va a fluir De vuelta Así la secamos un poco La zona Que sea lo suyo Y trabajamos con la TNT Mucho más ágilmente Bien ¿Qué más quería hacer yo ahora? Detonar esta zona de aquí También ¿Verdad? Esto se ha quedado a cero En cuanto quitemos este agua Se va a secar todo No porque no hace Ni siquiera falta Rapela Fíjate que tienes que quitar La extra compuerta Que nos protege De liar Aquí uno más deja Del copón Y aquí echamos la tierra Y lo tenemos todo listo ya Ya queda todo cerrado Y este bloque también Tendrá que ser de tierra Necesariamente Con lo cual empezamos A poner tierra De aquí para allá Porque no nos quedemos Atascados Y hasta allí también Y listo Tenemos esto cerrado Definitivamente Realizamos esto un poco Por el placer de verlo Yo creo que sí Muy bien Muy bien ¿Qué tal de agua? Es que ya ni me preocupa Fíjate A veces me olvido ¿Esto tiene cuánto de agua? 1.45 Madre mía Qué alegría Ya no gastamos en la zona Es que es una barbaridad O sea Los cambios que se producen Dentro de un episodio Y otro Son increíbles Porque ya no necesitamos Ahí como esa cantidad De agua Esto es un puente Que si lo unimos Para acá Las zanahorias ¿Va a haber espacio Para todas las zanahorias? La granja tampoco es tan grande Luego podemos hacerla crecer Un poco más La zona sí riga Bastante lejos Eso es genial Bueno el puentecito Porque luego habrá que poner También espantapájaros Y cosas Y dejamos un marquecito Y si ponemos unas vallas Como esto Quedera súper bonito Así que estructuras De tamaño 2 Creo que es 3 Vale Pues tamaño 3 Y lo vinculamos allí El caminito que viene Por aquí atrás Aquí damos acceso Y ponemos unas vallicas Por ahí Decoramos esto un poco Esto habrá que dinamitarlo también Me vuelvo a cargar Todo esto de aquí Para afuera Y ya quitamos las zanahorias Y ponemos ahí las ágoras Y las cosas 13 drones ya Perfecto Que son bots Rapela 13 drones Robo drones ¿Qué tal esto? Hay que dinamitar este de aquí Tamaño 1 ¿Verdad? Dinamita doble Joder Joder Rapela Ya 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 Perdón No te preocupes Si esperamos esto Ni más Ni menos Joder Que tola Copón Quítate este Que no te vale para nada Ya Dinamitaremos todo eso Y extenderemos un poquito más Porque ahí también hay margen Bien 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 Hombre Esto agilizamos el paso Entre distintas zonas Quieras que no Aquí se va a llegar en dos patas Este camión se tiene que extender Por aquí también Y esto Está ¿Qué distancia? No Lo he visto de color verde No está lejos del distrito Está bastante Bastante cerquita Y la granja de zanahorias Por fin la movemos de lugares Mira ya Me puedo cargar también Todo esto de aquí Pues vamos a volarlo Por los aires Todo esto A ver Todo esto me sobra Entero Perfecto La fuente mágica De magic Cosa Esto que altura es Altura 2 Altura 2 Y altura 2 Ahí Altura 1 En el centro Que hemos visto que era un eje De 3x3 Si no recuerdo yo mal Creo que era 3x3 Así que va a ir Ahí puesta la fuente ¿Qué pasa con esto? Nada Que igual se queda la fuente flotando No quiero poner tierra No quiero poner tierra Eso lo tengo súper claro La fuente Que me cuesta Nada Madre mía Vaya turulo ahí Hombre va a estar un poquito hueca Por debajo Igual la plataforma No es buena idea Quitar la rapela No es posible Hombre Quedáis flotando un poco ¿Hacia dónde? ¿Estás mirando para atrás? No quiero que mire para adelante Estos son fundamentales Estas gilipollas Para mí son fundamentales Estás mirando para donde nos toca Perdón Quítamelas La fuente tiene que mirar ¿Para dónde tiene que mirar? No para otro lado Tienes que mirar para allí Ahí estamos Perfecto Y aquí ponemos decoración Unos farolillos Una cosa así Ya está Claro Estas escaleras Quiero cambiarlas todas Por escaleras metálicas Tío Es momento ya para hacerlo Eso que Es que es un puntito de belleza Para cada uno Primero un lado Luego el otro Y cambiamos De sitio ¿Vale? Es que las escaleras metálicas Hierro metálico ¿Cuánto queda? 1200 Aquí un montón Esto es un pelín más de belleza Por aquí pasa de gente Que no te cuento Los que Los nianos que van por aquí Todo esto para irse haciendo ¿Vale? 15 drones O sea Están todos ocupados Además se pone de color azul Para que tengan muy claro Donde está cada uno Perfecto ¿Aquí de qué pasa? Nada Está pasando algo ahí 25 vacantes Que serán puestos de transporte Evidentemente Este puesto de transporte Está priorizado como un huevo Tío Qué raro Si empezamos Priorizamos un pelín por debajo Ese me debí calentar Yo se me debí olvidar Fíjate Este está priorizado Por debajo Aquí ponemos drones Bots Y que vengan Leña Cuidado Cuidado Este tiene prioridad baja Ojo Las cabañas de transporte Todas prioridad baja La pelas Si no vamos a hacer aquí Un jardín curioso Y ya los bots Que generamos a partir de aquí Que vengan al siguiente sitio Mira esto es el catalizador Hay 30 de 30 O sea Este no ya no está Yo creo que vacaciones Vamos a acumular más catalizador Por aquí Por si acaso hace falta Tarjetas ¿Cuántas hay? 69 No crece el número tampoco O sea Que no hay escasez Pero no van a sobrar Esto Esto es Tío Que gustito Esto me cago En la masa Voy a cargar La subida Esta por completo Para volverla a hacer Y ceñirla al borde Si Creo que vale la pena Ponemos aquí una TNCS De altura 2 Y listo Y a volar eso Y el camino ahora puede plegar Puede ir incluso por debajo Y podemos extender La zona esta de las almendras Mira ponlo aquí Voy a poner un espantapájaro Si también Voy a quitar este recurso Esto si que es absurdo Que esté aquí puesto Podemos extender el camino Por ahí debajo Tranquilamente Vamos a esperar Que hagan eso Esto ya está Por cierto Vale pues ya me puedo cargar Toda esta línea interior Todo esto puede desaparecer Porque además tenemos La bajada compartida Por aquella zona O sea que no vamos a Hacer nada malo Esto es A volar todo esto Si A volar esto de aquí también Perfecto Y ahora cuando queramos Extender Pasar el agua El excedente de agua Que hay en esta zona Lo haremos mucho más rápido Porque esto ya tiene Mucha más capacidad Que pasa que no vamos a Poder acceder a todo esto Porque esta zona No es transitable Por lo no Ya no sé Es normal también Por otra parte Justo esto Fíjate No vamos a poderlo andar Pues a lo mejor Me calenta yo Quitando esto muy pronto Es posible Pero vamos a poner aquí TNT de altura 2 Y listo Y vamos a volar Todo esto también Y dejamos Arras Y aquí también de altura 2 Que tal vamos Madre mía Como va esto tío de bien Mira como todo esto Está suministrado Y listo ya Habría que dinamitar Esto de aquí también Por cierto Para poder bajar Son 5 niveles Con lo cual Una TNT de nivel 3 Y la siguiente de nivel 2 Esto me va a cargar También estos recursos O sea esto de aquí Que este caminito Ya no vale para nada Ojo cuidado Que lo vamos a poder Suministrar desde arriba Creo que sí Creo que es accesible Por todas partes No esos de ahí atrás No Perdón Así que vamos a copiar esto Si lo ponemos primero Para que sea accesible todo Bueno esto va a muy buen ritmo Parece no Mira los dos No es aquellos Lo dije Nos acordaremos 30 segundos Cada vez que lo veamos Pues estos son los 30 segundos De fama 11.000 de agua La presa Jube está de fiesta Hay que bajar un nivel Y yo más que veo Que las Las estas no tienen agua ya Las cosas de esta No como se llaman nunca Pero que están ahí La fuente la hemos empezado ¿Qué pasa aquí con las fuentes A ver No Es normal Las albercas Que no me sale el nombre Tío Albertas Esto que un puentecito normal Para cruzar Sí Más bonito hombre Más bonito Esto repela Quítate el caminillo de arriba Este de aquí Y ponemos uno de estos Un puentecillo Más bonito Claro Y aquí quedan dos zonas libres ¿Qué te pasa a ti? Estoy herido Pero no tienes sitio Donde meterte 29 heridos No me jodas 16 horas al día Perdón No tiene donde meterse Los heridos Hay que hacer el tema Del alto Los pirales Gigante Hay que hacerlo Sí Hay que hacerlo Porque habrá gente herida Que no tenga donde acudir Y ya está mal Falta material 17 drones ya Vale 8 vacantes De drones 20 vacantes De personas Captoriles Está bien Tío ¿Qué pasa? Que esto va a ser inaccesible ¿Verdad? Construir estas plataformas De aquí debajo No va a ser accesible Ostras Ahora me veo un carajo Claro Esto no es accesible Con lo cual ¿Qué pasa? Pasa lo que pasa Tenemos que hacer siempre Una cosa intermedia Esto Por las escravidas Estas de metal Son un poco más feotas Porque no se me arquea El borde del camino Me gusta más Las barandillas blancas Pero bueno Vamos a pausar esto No se va a poder hacer Aunque lo propongamos Vamos a hacer una pequeña escalera Para poder bajar esa zona Y trabajar ahí debajo Claro Si no Pues ya me encuentras Vamos a bajar por aquí Plas, plas Y así podemos acceder A construir las plataformas Y podemos poner Esa fuente de la alegría Que estén todos felices Aquí El que no esté feliz Con un palo en los riñones Hasta que sonría Eso es Bien ¿Qué pasa? El puente este Más ahora Mira, mira Como fluye el agua Ahí Qué alegría Esto se ha bajado solo Porque fluye este agua Está fluyendo de forma continua Porque está la bomba funcionando Y baja el nivel A una velocidad Que da miedo De verlo eso Bien Lo siguiente Bueno Extender este camino De vuelta Para que sea transitar Para todos los riñones Perfecto Y tenemos esta zona Que es un poco feota Porque se ve como paliducha Y tal Pero que tampoco Esto no hay que trabajarlo más Esto ya está listo Así como está Bien Va a otra Madre mía La tenente Como va aquí Sobra la tenente Quedan cinco nomás Pero va bien Perdón Se me va la voz un poco Pero porque estoy grabando Creo que es el tercero seguido Que grabo No sé ni cuánto llevo Creo que es el tercero Que grabo Y voy a grabar otro más Sí Te lo confirmo Os unirí este caminito Por aquí por lo menos Claro Se van hiriendo Porque pisan por donde no tocan Entiendo que esta gente Se hiré más Cuando trabajan aquí Que van pisando Por donde no hay caminito Y se hacen daño En las patitas Y todo eso Claro Tiene sentido Esto por aquí Más girasoles ¿Qué tal va aquello? Esto casi casi listo No del todo Voy a extenderlo un pelín más De hecho mira Qué cerquita este camino Comparado con el anterior Esto es Vamos a extenderlo un poco más Ah Fúigate Con la C de Perfecto Quítame esto de aquí Que ya no me sirve Quítame esto de aquí también Vamos a poner tenerte aquí De nivel 2 Sí En la parte alta De nivel 2 Que son estos 3 de aquí Y el resto de nivel 1 O sea esto es nivel 2 Nivel 2 y nivel 2 Y aquí de nivel 1 Para ir bajando niveles luego Sí Esto es ¿Qué pasa del caminito? Claro Entiendo que trabajar con la TNT Con la TNT Es lo que hace que nos dañemos Las piernecitas Porque trabajan Se mueven mucho Por fuera de los caminos Por eso he tanto herido ¿Por qué te ponemos más drones? Hay 19 ya Bueno Hay todavía 6 vacantes En los drones Pero es que Hacemos tantos jubilados Os lo digo en serio Los drones trabajan de noche Eso quiero ver yo ¿Trabajan de noche los drones? A ver ¿Dónde están estos drones? ¿Deñabó? ¿Dónde estás? No se acuestan Claro Estos trabajan todo el día Toda la noche Míralo Sí, sí, sí Se van todos a dormir Y él trabaja Perfecto Es un poco más lento Ahora diría Que los drones normales No, no Ah, cuando va con carga Va más despacito Sí, ya trabaja toda la noche Perfecto Perfecto Nos jubilamos todos ahora mismo Gente de 51 minutos Madre mía la vida ¿Cómo corre con esto? Que Joder Quedan 5 días de sequía Y la presa Hoover Mira el agua que tiene aún Tío ¿Por qué? Porque tenemos ahí El copón de agua también Esta zona Fijaos que sí Que no la hemos fumado entera La hemos vaciado casi por completo El resto no Pero la presa Hoover no Pero esto estaba Praticamente vacío Bueno Voy a grabarme uno más Gente No estoy enganchado Ni nada Que va Nos veremos en el próximo Que está dentro de muy poquito Muchísimas gracias Por verlo Por supuesto Como siempre Y hasta pronto The Whip-Its Y hasta pronto